Hola, hoy vamos a ir a San Cristóbal de las Casas y estamos en la unidad deportiva del IMSS pero ahorita vino un camión por nosotros para llevarnos y ya vamos tarde pero vamos a ver que encontramos y ahorita que lleguemos ya les digo un poquito más, no les hablé en la mañana porque nos despertamos a las 6 y fue súper rápido pero ahorita les sigo diciendo ya llegamos a San Cristóbal y el camión nos dejó atrás como unas 5 cuadras gracias, como unas 5 cuadras y nos tocó venir caminando al centro y aquí está diferente a Tuxtla sí, está diferente porque aquí sí hace frío y nosotros venimos súper primavera gracias gracias ¿y en dónde? dice que allá hay ah, y estamos buscando un baño ahorita porque venimos como muy urgidas y ahora venimos a comer a un restaurancito que está por aquí como por el centro y pedimos como diferentes platillos, por ejemplo yo pedí unos chilaquiles porque todavía es temprano entonces yo quise pedir unos chilaquiles y ellos pidieron, creo que ellos pidieron y por acá esta niña, ¿qué dice? la niña de ella pechuga rellena ah, ella pidió pechuga rellena pero a mi mamá y papá y a mí llegamos tarde y todavía no nos traen nuestra comida pero ojalá, ojalá que ya casi la traigan porque nos queda como, ¿qué hora es? una hora no es tan rápido eso así que esperamos a que nos traigan la comida ya terminamos de comer y ya vamos de regreso al camión pero se me olvidó enseñarles lo que nos dieron porque tenía mucha hambre y como que llegó y pues bueno empezamos a comer y empezó a hacer más frío y entramos ahí al mercadito que estaba por donde estábamos comiendo y me compré esta cosita a mí me gusta muchísimo esto, yo creo que ya se los he mencionado alguna vez, no lo sé pero me gusta mucho porque creo que los puedes poner con cualquier cosa que son súper bonitos y súper cómodos y ya, ya nos vamos al camión para ir de regreso a Tukla y listo, arreglarnos para empezar a... para ya irnos a que vaya hola, ya vamos llegando al hotel de San Cristóbal, nada más que en el camino me quedé dormida para variar pero ya llegamos y por andar hablando el clima ahorita está que llueve o se está como chispeando y está todo fresco entonces por andar hablando ya nos va a llover pero venimos de rapidito aquí al hotel porque ya van a bailar en unas horas ¿he escuchado? no es broma, no es broma y ya casi iban a bailar entonces tenía que venir a cambiarse y a peinarse y ahorita están ahí ya en joda mi hermana y mamá arreglándola y ahorita en un ratito en lo que pues la terminada de peinar me toca a mi maquillarla así que mientras pues vamos a esperar aquí, les voy a enseñar afuera el panorama el panorama, el panorama a ver si se puede ver sí, yo creo que así se alcanza a ver está como bien nubladito pero a ver como nos toca ahorita, yo creo que no llueve de verdad mami no lo creen, ya viste eso quién sabe ah porque ahí creo que sí les conté que en el cañón del sumidero nos no llovió jiji, pero un ratito no más hoy de veras les iba a enseñar el ¿cosa va? el cuarto salgamos y nos entramos juntos adiós eh esta es la puerta y oh miren ahí está el pasillo está bonito entonces cuando entramos ay que oscuridad aquí enfrente está el baño por aquí por aquí pero aquí está el espejo en las manos el baño la verdadera creo que está lo que tiene en las bañas pues aquí está y ya después salimos del baño y está el desorden del cuarto aquí está el espejo y aquí está donde dormimos mi hermana y yo y casi siempre mi hermana está aquí en este lado ajá donde está el peluche es donde se duerme mi hermana y de este lado me acuesto yo porque ella se agandalla el ¿cómo se llama? el enchufe así que ella se queda de ese lado y ya aquí está la cama de mi sopal y ahí está mi papá que no sé que está buscando en el suelo y mi hermana y aquí está el como la tele y el tocador y ya y por ahí atrás está un ¿cómo se llama? un... ¿cómo se llama? un ventilador un ventilador y un... dice mi papá que les enseñe el ventilador y la lámpara y ya eso es todo lo que hay en nuestro cuarto ya llegamos al lugar donde mi hermana va a bailar y... ¿qué es eso de atrás mami? lo voy viendo hasta ahorita ¿qué? ¿qué es eso de atrás? la iglesia esa es una iglesia vean qué bonita está no la había visto y llevo aquí como una hora este... hace ratito estaba lloviendo y ahorita ya está haciendo muchísimo muchísimo calor y yo me cambié que porque iba a estar lloviendo pero pues no y resulta que el lugar donde van a bailar está súper chiquito y tuvieron que recortar como... bailarines para que copiaran todos pero a ver ahorita cómo les sale y ya casi van a empezar y ahorita que empiecen pues ya les grabo un poquito para que vean de que estaba como grabándoles ayer que les grabé el ensayo ahorita les grabo ya el baile completo y ya está 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 mucho porque los bailes que hacían eran como súper expresivos y todas estas cosas. ¿O sea, les gustó? Me encantó. Sí, sobre todo que es nuestra hija, hay que apoyarla. Por supuesto. Ya ven, es mi hermana, es su hija y hay que apoyarla. Y ya ahorita nada más estamos esperando a que se terminen de cambiar porque... ¿Vamos a ir a cenar? Sí, a comer, a cenar. Vamos a ir a comer, a almorzar, comer y cenar porque nada más comemos como a las 11. Y ya no hemos comido nada más. Así que ahorita vamos a ir a eso y acá hay como unos payasos ahí. Y yo quiero ir a verlos, pero vamos a ver si podemos ir ahorita. Y si sí, les enseña. Y si no, vos no. ¡Acábelos! Y si no, vos 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 Ya regresamos de ver a los payasos porque fuimos a verlos y nos sacaron con una cosa súper chusca. ¡Ya me cansé! ¿Ya se cansó? Una cosa bien chusca porque nos dice un payaso. ¿De dónde nos visitan? Y no, pues que de Michoacán. Y hay un aplauso a los de Michoacán, la ciudad del pan. ¿De los del pan? Y dice, sí, la ciudad del pan, pan, pan. O sea, los balas. Y luego nos dicen, a Michoacán le han apodado el Polo Norte. Y nosotros, ¿por qué? Y nos dicen, porque siempre amanecen. Menos dos, menos cuatro, menos así como. De plan, tienen a Michoacán súper mal, que matan gente. Pero a la gente le dio mucha risa. Y luego estaba un señor de México. Y empezaron, ¿de dónde? De México. Y todos agarrando sus cosas. No te vayas a robar nada y no te vayas a robar nada, ¿verdad? Sí. Cierto. Esto es súper chistoso. Y las niñas que ya les puse el clip aquí. Súper chistosas de ellas bailando. Pero no perdían las ganas de bailar. A ver. Ella quiere salir. Hola. Hola. Ella es Grisel, una niña de danza. Ah, ok. Ya llegaron aquí más personas. A ver, sí, cómo no. ¿Cómo te llamas? Ah, Javier Alvarado. Ah, él es Javier Alvarado. ¿Y yo me acuerdo? Javier Alvarado. Ah, Javier Alvarado en Facebook para las que quieran seguirlo. Y que ahí si son de Michoacán, pues aprovechen. ¿No tienes novia, verdad? No. Ah, no tiene novia. Ahí van. Y ella es Joana, otra bailarina. ¿Y él cómo te llamas? Jesús. ¿Jesús qué? Salvador. Jesús Salvador, otro bailarín. A ver tus Facebook, muchachos. Yo, Ana Quintero. ¿Y tú? Jesús Salazar Reséndiz. ¿Jesús Salazar qué? Reséndiz. Reséndiz. Ahí están para que lo busquen. También en Instagram, por favor. Ella sigue la entrada a las redes sociales. Yo me he tomado un Twitter. Igual se lo voy a poner por aquí. Sí, por favor. ¿Y tú? O sea, eso sí. ¿Cómo? Yo salgo en Chuy Pimentel. ¿En qué? Él sale como Chuy Pimentel. Ah, Chuy Pimentel, búscalo. ¿Y tú? No, Riesel González. Ya, bien, pues. Yo soy Liliana Villanueva. Soy como Liliana Villanueva. Hola, venimos a cenar a un lugar que se llama... ¿Cómo? Como Norteño. Son cosas como antojitos mexicanos y cosas más mexicanas. Y acabamos de pedir una ranchera para 10 personas. ¿Cuánto? Sí. Y llama... Ay, una familia. Gracias. Mañana ya salimos de aquí de... ¿En dónde estamos? Vamos a Palenque. Ah, sí. Ya salimos de Zuzla y vamos hacia Palenque mañana temprano. Así que tenemos que ir temprano a dormir y a casa porque mañana es otra vez otro camino largo. Así que vamos a cenar. Vean lo que nos vamos a comer. ¡Josie! ¡Delicio! Se ve riquísimo. Hola, ya llegamos al hotel y por poquito, por poquito, otra vez me quedo sin despedirme del video. Pero es que llegamos muy cansadas y llegamos a acostarnos. Bueno, hoy. Llegamos a acostarnos y no nos queremos ni levantar. Están en manos. Y tampoco sé quién le danza. Y ahorita me voy a entrar a bañar. Primero se están bañando mis papás. Y si tengo fuerza de voluntad y me paro de esta cama, me voy a bañar. Mañana partimos a Palenque. Me emociona, pero no mucho. O sea, sí me emociona mucho, pero me estresa el saber el viaje porque mañana a Palenque nos estaban diciendo que eran como ocho horas, ¿verdad? Como ocho horas de camino. Pero bueno, ya. Ah, fue mucha plática por ahorita. Así que buenas noches y nos vemos mañana partiendo a Palenque. Bye.